El país está de fiesta Nuestro hermano defiende la bandera Sala Nacional arriba Este año matamos la diferencia De mil once años Divan el due Papo, yo no Este año viene Papo, yo no Vive ese viaje El amor no arriba Oyo, oyo Oyo, salame Oyo Oyo, oyo Ecuador al Guinea Oyo, oyo Oyo, salame Oyo, oyo Oyo, oyo Ecuador al Guinea Ecuador al Guinea Pampaguema o Biango Oyo, oyo Oyo, oyo Oyo, oyo Oyo, oyo Oyo, oyo Oyo, oyo Oyo Oyo, oyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!